muy buenos días a un vídeo un poco atípico en este vídeo voy a poner un momentito en situación y vamos a ver un vídeo que ha grabado un suscriptor bien nos comentó hace aproximadamente un año aunque en el vídeo el chico se ha confundido ha dicho 34 meses ya os comento que fue prácticamente en plena pandemia se puso en contacto conmigo este suscriptor me pidió una batería especial él estaba haciendo una batería para una moto que estaba restaurando de 1981 una yamaha entonces quería un tamaño muy reducido una buena descarga y que estuviera pues muy ligera yo le comenté de hacer una batería con las litocala y 70 a unas celdas life pop 4 32 700 que la verdad es que ya sabéis que yo tengo mi bicicleta con ese tipo de baterías he hecho una batería y habéis visto cómo puede arrancar coches vale y creo que voy a seguir haciendo más proyectos con life pop 4 porque me gustan mucho bien os comento un proyecto aproximadamente en lo que es costo de material unos 75 euros bms de la marca dali 70 amperios los holder y la altidad de níquel adecuado al 32 700 usé un cable awg o de 10 bastante grueso para que tenga un buen paso de corriente usé unos conectores xt 90 y un poquito de termo de tráctil a un poquito de estaño para las uniones y poquito más una batería ya os comento pues eso que se puede hacer rápidamente queda ligera un tamaño bastante compacto ahora veréis el vídeo y la verdad lo estoy muy contento de esa batería ya que le hice yo antes de entregarla varios test una vez acabada antes de sellar todo la cargue y descargue un par de veces para estabilizar porque me acuerdo que la batería en el principio era muy inestable lo que tiene ya os he dicho siempre dice vos cuatro los primeros ciclos son inestables entonces estuve cargando y descargando varias veces para estabilizar entonces os dejo los enlaces de compra de la batería que hice ahí vale pero bueno es muy fácil si queréis mira os dejo aquí arriba el enlace del vídeo de la batería que hice para el coche una batería 4s 3p y esta otra que hice es una 4s 2p realmente no había diferencia diferencias que la que hice para mí puse un balanceador y la que hice para este chico no lo puse porque iba a ser diferente espero que os parezca interesante el vídeo a mí lo que me encanta es el sonido de esa yamaha me vuelve loco si os gusta ya sabéis dais un like compartís cualquier duda en telegram porque os comento en email no me da no me da tiempo al email comentarios yo siento lo siento mucho pero me es imposible comentar contestar la gran 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 bestialidad de mensajes que me enviáis os quiero mucho pero no tengo tiempo no tengo tiempo para más bueno os dejo con el vídeo hasta luego buenas bueno pues este es un vídeo que le debía a jose de cucanol porque hace como cinco meses le pedí que me ayudase a montar una batería para una moto que estaba customizando y necesitaba que fuese chiquitita entonces pensé en usar las células de litopala las de 70 amperios entonces me montó con un bms de 60 amperios que da 160 de pico me montó esta batería chiquitita es una 4s 2p y bueno el requerimiento era que tenía que caber dentro de este colín que es pequeñito entonces una batería normal no cabía y las baterías pequeñas buenas que se encontraban por internet pues varían un dineral entonces bueno pues me echó una mano montó este este esta batería con el bms integrado y bueno que ha llevado ya cinco meses desde que me la de que me lamento pues por determinadas circunstancias no ha podido continuar con el proyecto y ahora pues desde hace un par de meses ya lo he continuado ya tengo la moto casi terminada y bueno ya está conectada entonces vamos a ver si funciona vamos a arrancar un par de meses un par de meses ¡Las largas! Bueno, como veis, pues la moto va a fenomenar la batería, la verdad es que hace perfectamente su cometido, además es que la he tenido aquí durante dos meses sin cargar y venga a arrancar la moto porque he estado carburándola y haciendo pruebas y no se ha descargado, mantiene la carga perfectamente y vamos, arranca el motor de dos y medio de esta Yamaha, la arranca la primera. O sea, fijaos. Con las luces encendidas y todo, sin problema. Así que nada, muchas gracias José. Y aquí podéis ver que se puede usar perfectamente las células de litocala para hacer esta batería para moto sin gastarse mucho dinero. La moto es una SR 2.5 del año 81, que no tiene nada que ver ya de cómo estaba o cómo está ahora, ya que la he restaurado y la he convertido a Café Razer completamente. El motor se rehizo entero, todo el sistema eléctrico se ha rehecho, se ha pasado de iluminación a LED y se ha cambiado todos los componentes a estar debajo del asiento y la batería en el colín. Este es el colín. Para que os hagáis una idea de cómo queda. Cumplido la función perfectamente. Como veis, la tengo puesta con un pequeño fusible para que no haya picos que fastidien el resto de la moto. No hay nada, vamos a arrancarla por última vez. Venga, hasta luego. Lama de La con La